¡Suscríbete! 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 con la voz de sus brujos y se lloró la vida. Vamos a dejar así, la troga es para la gente, los que estamos tarrandeando y hoy tomando agua ardiente, pues todos los trovadores le trajimos un cartumen y el hombre que acompaña hasta su alto volumen. Se salió por la camión, después de casar pelea, yo creía que este mal, es todo para los que sea, aquí ya se repelamos, porque le salió el robo y dejó atacarme, cuando se lo tome a mi hijo. ¡Gracias! ¡Gracias!